Ahora en paso que llegó el que estaban esperando Yo sé que desde hace rato me estaban buscando Voy recorriendo la ciudad y me siento relax Yo elijo mi destino, no, no No importa cuál sea el lugar, no me voy a apurar Yo llego con estilo y voy tranquilo Cómodo, lo necesito y rápido Voy tranquilo, cómodo Vamos seguros, mi yaquillo Tranquilo, lo, lo, cómodo Tranquilo, lo, lo, cómodo Tranquilo, lo, lo, cómodo Tranquilo, cómodo No voy pendiente del celular, no voy pendiente del reloj Yo lo que quiero es disfrutar, vivo, contento, la vida es hoy Veo pasar a la vecina y le tocó la bocina Quieres salir de la rutina, yo te llevo hasta la cima Recorriendo la ciudad, baby, tú y yo relax Buscando algún destino, no, no, no No importa cuál sea el lugar, de arrombarnos a maná Llegamos con estilo Y voy tranquilo, cómodo No necesito ir rápido Voy tranquilo, cómodo Vamos seguros, mi Jack y yo Mi Jack y yo, 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 tranquilo, lo, lo Cómodo, dos, dos, mi Jack y yo, yo, yo Tranquilo, lo, lo, como dos, dos, dos Mi Jack y yo, 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 mi Jack y yo, yo, yo Baila la vida si se baila, la vida goza La vida si se goza, la vida Baila la vida si se baila, la vida goza La vida si se baila, tranquilo Cómodo, cómodo Lo necesito ir rápido Voy tranquilo, cómodo Vamos seguros, mi Jack y yo Mi Jack y yo, 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 tranquilo, lo, lo Cómodo, dos, dos, mi Jack y yo, yo, yo Tranquilo, lo, lo, cómodo, dos, dos Mi Jack y yo, 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 mi Jack y yo, yo, yo No voy pendiente del celular No voy pendiente del reloj Yo lo que quiero es disfrutar Vivo el momento, la vida es hoy 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 No voy pendiente del reloj 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 No voy pendiente del reloj